Y ahora ponemos en perspectiva la política local, porque bueno, hace unos días decíamos, como comentábamos que habían cambios dentro de lo que es la juventud bloquista en la provincia de San Juan. Hoy lo tenemos acá en el piso con nosotros a Uriel Morales, quien es el nuevo presidente de la juventud bloquista en San Juan. ¿Cómo estás, Uriel? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Omar. Un agrado estar acá junto a todo tu equipo. Bueno, hace unos días decíamos que se iban a producir cambios dentro de lo que es el bloquismo. Contanos qué pasó, qué sucedió y cómo vos ya venías militando, estabas dentro de la juventud, supongo, y cómo recae la designación en vos. Bien, bueno, yo vengo acompañando en la vicepresidencia, venía desde que comenzó la conducción de Luis Rueda, como presidente del partido bloquista. Bueno, hace poco es de público conocimiento que hubo un pequeño revuelo, digamos, por una inconducta partidaria que tuvo quien es ahora ex presidente de nuestra juventud. Y bueno, en base a eso... Hablamos de Julián Gómez. De Julián Gómez. Bueno, en base a eso, junto a 15 delegados, nos autoconvocamos para redactar una nota que, bueno, se la presentamos al presidente. Bueno, lo que había hecho Julián Gómez era expresar públicamente, digamos, su simpatía, su apoyo... Exacto. ...hacia la candidatura de Javier Milei como presidente. Exacto, si bien fue una decisión personal de él que terminó involucrando a toda la juventud, que no estábamos de acuerdo, nunca fuimos convocados a una reunión donde pudiéramos expresar esta postura, ¿no? Y bueno, entonces, ante este malestar que nos causó, redactamos esta nota, como bien te decía, donde se la presentamos al presidente del partido, que es Luis Rueda, para desplazar solamente del cargo de la presidencia, no que él fuese expulsado del partido. Si bien eso es una tarea que le corresponde al tribunal de disciplina. Julián, me dicen por ahí que el antiguo presidente, Julián Gómez, venía trabajando políticamente en la universidad y que habría trabajado en el armado de una agrupación con los libertarios previamente a hacer el anuncio. Yo estoy al tanto de que salió un comunicado de prensa oficial por parte del partido libertario donde no respaldaban los dichos de Julián, o sea, negaban totalmente el compromiso con él. Pero en su vida universitaria, más allá de las expresiones políticas que hizo últimamente, me dicen que Julián Gómez habría estado trabajando directamente con los libertarios en el ámbito universitario, no hablo en el ámbito partidario. Claro, la verdad que desconozco y bueno, si lo hace en el ámbito universitario, él está en su derecho. Yo creo que él como afiliado del partido bloquista debe responder a lo que es la conducción. Si bien nosotros pertenecemos a un órgano auxiliar que no es autónomo, siempre apoyamos a las decisiones de la conducción del partido. Bien, y ahora en más, ¿cómo se van a organizar? Porque tengo entendido que no solamente han estado trabajando los delegados, sino también algunos presidentes de la juventud desbloquista de los departamentos, también han estado movilizados, entre ellos gente de Posiguito, gente de Rausen, que han sido muy activos para que se produzcan este tipo de cambios. Sí, la verdad que tenemos una juventud muy bien armada, digamos, hemos integrado el total de los 22 delegados, 22 digo porque, bueno, capital se divide en sus cuatro distritos, y la verdad que, bueno, es un gran respaldo que hemos tenido por parte de todos los delegados, un gran compromiso, y entonces en eso también quiero agradecer la confianza que me han dado para poder conducir esta nueva mesa directiva. ¿Van a hacer un recorrido por el interior de la provincia, que es otra de las cosas que se le reclamó al saliente presidente? Sí, sí, a ver, esto es algo que estamos coordinando con la secretaria política del partido, y junto a la presidenta también del movimiento femenino, es con quien queremos empezar a salir en los departamentos alejados para empezar a crear actividades en las cuales, bueno, los afiliados sientan que el bloquismo sigue de pie, como siempre. ¿Cuántos, aproximado, veo que hay mucha actividad dentro de la juventud? Acá en Capital, en el Gran San Juan, ¿no? Sí, bueno, a ver, nos queda por delante también una gran campaña de afiliación también de muchos jóvenes que se han integrado, y que, bueno, les gusta también la historia que ha tenido el bloquismo aquí en San Juan, si bien todos conocemos que, bueno, somos un partido pionero en muchos derechos humanos que le ha dado el bloquismo, ¿no? Entonces, bueno, muchos estudiantes también interesados en el partido están de acuerdo con afiliarse y, bueno, con militar dentro de lo que es la juventud. Bueno, Julián, perdón, Julián, están abiertas las puertas del canal para cuando lo necesiten, cuando quieran. Es muy importante, yo creo que lo tienen que hacer todas las juventudes de todos los partidos, ¿no? Abrirse también al interior, a los departamentos, van a ser punta a ustedes y eso creo que es destacable. Así es. Gracias por venir y, bueno, cuando quieras. Muchas gracias a todos ustedes.